Sí, hay reforma judicial. En realidad, para algunos esta no es una reforma judicial y ya con eso te estoy marcando de algún modo el clima de lo que fue la discusión política que en verdad acaba de terminar. Porque hace tan solo minutos que la Cámara de Senadores, en un verdadero trámite exprés, le dio sanción definitiva a esta reforma que, insisto, para muchos no es judicial, sino que es directa y exclusivamente una reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Para pasar el limpio, Pablo, ¿qué implica esta ley de la provincia? Que vamos a tener una corte cuyos miembros se van a ampliar. Vamos a pasar de tener una corte con un número par de 6 a una corte con un número impar de 7. Vamos a tener también, a partir de ahora, una ley que va a regular la edad hasta la que se van a poder quedar. Los integrantes del máximo tribunal de justicia. Un tema que generó controversia porque si bien hay un tope establecido en la Constitución Provincial, 65 años, hay un texto constitucional nacional que implica 75 y hay una jurisprudencia en el medio que, en definitiva, lo que dejó es una especie de vacío legal. Bueno, lo que hace esta ley es ponerle un tope, poner blanco sobre negro en este sentido y decir que, a partir de ahora, los ministros de la Corte se van a tener que ir a los 75 años a menos que, se los propongan nuevamente por 5 años y esa propuesta tenga el aval tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Plantea esta ley también una progresividad, un principio de paridad. Es decir, que de aquí en adelante van a tener que tener criterio de paridad todos aquellos que sean designados o designadas como integrantes del máximo tribunal. Se crean dos nuevos cargos. En realidad, lo que se hace es prever que la Corte Suprema ocupe vacantes disponibles para cubrir dos nuevos cargos, que son dos secretarías. Se dejó de lado un punto que generó mucha controversia y que implicaba, Pablo, que cada ministro de la Corte tuviese su propio gabinete, su propio equipo de trabajo. Obviamente, contradictorio para muchos esto, porque si estamos hablando de austeridad, de ajuste, de recortar gastos, bueno, crearle a cada ministro cuando de hecho ya está sumando un integrante a la Corte, crear un gabinete, crear un equipo para cada uno, realmente era para muchos una contradicción. Por eso se dejó de lado eso, se decidió la creación de, o la incorporación de dos secretarías que en realidad se van a cubrir con cargos ya existentes. Fue votación dividida, tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo mucho debate, porque de hecho tenía cinco proyectos en discusión, como en la Cámara de Senadores, que en realidad tuvo votación dividida, pero casi sin discusión, Pablo. En el Senado solo habló por el oficialismo el senador Rodrigo Borla, había apenas dos senadores del peronismo presentes que se abstuvieron porque no habían podido siquiera leer el dictamen que venía de la Cámara de Diputados. Quejas en diputados también por esa premura con la que se llevó adelante todo el debate legislativo, controversia, discusiones por legisladores de la oposición que advirtieron acerca de una suerte de peligro para la República, una suerte de riesgo de la institucionalidad en la provincia, un ataque a la división de poderes y básicamente, Pablo, para muchos legisladores de la oposición, una reforma a la Corte que es un traje a medida del actual oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque para esa misma oposición está al alcance de la mano la posibilidad de que el gobernador, en días nada más, cuando esta ley sea promulgada, firme, por ejemplo, los decretos de cese de los ministros que exceden la edad establecida en esta nueva ley. Y si eso es así, casi que te quedás sin ministros en la Corte, salvo a solo uno, que es Daniel Herbetal. ¿Lo hará eso el gobernador? Sí. Bueno, a propósito de ese tema, yo te quería hacer una pregunta, porque siempre nosotros escuchamos, me gustaría que vos nos explicaras, siempre escuchamos que las leyes van de acá para adelante y no hacia atrás, no tienen un carácter retroactivo. Estos ministros de la Corte que vos decís, los que ya superan los 75 años, fueron elegidos con otras condiciones. Aún así, el hecho de que como límite sean los 75 años, ahora mismo los obligaría también a cesar en sus funciones. Bueno, la ley no dice explícitamente que esto deba ser así. Está claro que la ley no puede ser retroactiva porque es un principio de toda norma que es sancionada, opera o rige desde el momento en el que es votada y no puede ir hacia atrás, por lo tanto, no regiría aquí la retroactividad. Tampoco la ley dice que es de aquí hacia adelante. Hay una especie de criterio general establecido que en realidad, ¿sabes qué busca, Pablo? Esto es deliberado. Busca que haya una especie de, a ver, actitud ética o moral de quienes hoy integran la Corte y quienes a partir de esta ley votada hoy por la legislatura, claramente la están transgrediendo. ¿Cuál fue el fundamento hoy de los legisladores que eligieron esta salida para evitar esto que se dijo mucho hoy en el recinto? Que esta es una ley que tiene destinatarios con nombre y apellido y que son justamente los ministros de la Corte que exceden ese límite de 75. Entonces, lo que se hizo es buscar un criterio general que establezca la edad, pero sin decir a partir de cuándo. Por eso lo que planteaba hace un ratito era la pregunta. A partir de ahora, ¿será el gobernador el que firme los decretos de cese de esos ministros que ya empiezan a transgredir esta normativa votada en el día de hoy o esperará el Ejecutivo a que cada uno de estos ministros, Netri, Spuller, Falistoco, Gutiérrez, bueno, Netri ya ha dicho que se va, den voluntariamente un paso al costado. A quien le quepa el sallo, que se lo ponga. Fue lo que dijo hoy uno de los representantes del oficialismo. Insisto, en una tarde con mucha discusión, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque apareció esto de el traje a medida, de la corte adicta, de una ley, insisto, con destinatarios que tienen nombres y apellidos. Si te parece, hacemos un repaso de las voces, sobre todo de lo que dejó el debate en la Cámara de Diputados. Joaquín Blanco, explicando la postura del oficialismo. También Emiliano Peralta, representante del bloque de Amalia Granata, que se opuso con todas las letras. La palabra también de Miguel Rabia, el diputado que, desde el peronismo propuso un proyecto para tener una corte impar, pero quitándole un miembro, planteando que sean cinco. Y finalmente, Marcos Korach, representante de Hacemos, el bloque de Omar Perotti, que tuvo su propio proyecto, que lo vas a escuchar con cierta discrepancia, pero que a la hora de la votación en general, el sector de Perotti acompañó al oficialismo y votó junto a Unidos para cambiar su trato. Las voces. ...es tener una corte a la altura de estos tiempos. Romper algo que era inédito, insólito, te diría, de la provincia de Santa Fe, tener una corte par. Hemos tenido fallos muy conocidos, en los cuales han empatado tres a tres los cortesanos, y ha tenido que desempatar un camarista. Para que la gente lo entienda, una persona de inferior rango ha generado jurisprudencia, ha construido derecho en la provincia de Santa Fe, algo que solo pasaba acá. Segundo, y fundamental, el tema transparencia, en un momento en el cual está fuertemente cuestionado el rol de la justicia, donde tenemos allanado el despacho de un juez federal en Rosario, publicidad de los actos, oralidad, declaración jurada, patrimonial de los cortesanos, publicación de sus actos en página web, un capítulo muy importante para transparentar. La ley no está pensada para un caso particular. La ley regula el funcionamiento de la Corte, y tiene una claridad de la voluntad popular, que la expresan los legisladores, sobre que cesan los 75, y tienen cinco años más si se reenvía el pliego. Es adecuarnos a lo mismo que tiene Nación. Si rige para la Corte Nacional, ¿cómo no va a regir para la Corte de Santa Fe? Claramente negativo. Nosotros evaluamos que, lógicamente, la justicia tiene problemas, la justicia en general, no solamente la Corte Suprema, pero podemos entender la necesidad de reformar cierto mecanismo, pero la verdad es que no ha sido el modo, no nos satisface tampoco las soluciones de fondo que prevé el proyecto. ¿Ustedes consideran que esta, así como ha sido redactada, es una ley que casi que tiene nombre y apellido para sus destinatarios? Absolutamente. Y quien no lo ve, no está viendo que le está pasando un elefante por delante. A ver, nunca en la historia de la provincia de Santa Fe hubo una ley hecha para, básicamente, limpiar a cinco ministros en ejercicio de la Corte. Claramente, ¿por qué agrandar la Corte Suprema de Justicia? Si con cinco cortesanos estaríamos muy bien, ¿por qué llevarlo a siete? El gobernador todo el tiempo repite que la justicia es cara e ineficiente y hoy su frente está ampliando en un cortesano la Corte Suprema de Justicia. No nos parece necesario, el esfuerzo no tiene que seguir siendo de la comunidad, el esfuerzo tiene que ser de la política y de toda la estructura de gobierno de la provincia de Santa Fe. Básicamente, nosotros creemos en el aumento de cinco a siete, es una de las puntas importantes que nosotros la justificamos por diversas razones, la territorialidad o la especificidad de cada una de las ramas del derecho. Este planteo que hace la presentación, el oficialismo sobre la creación de una estructura para cada uno de los ministros nos resulta absolutamente innecesaria y además es contradictorio con lo que dice específicamente el gobierno de la provincia a la hora de pregonar eficiencia, austeridad y no va en consonancia con eso. No hay ningún tipo de necesidad hoy de creación de cargos. La Corte funciona de esta manera y si hay un tema entre la competencia entre rosarinos y santafesinos, está muy claro, la ley es muy clara. Esto no se resuelve creando cargos en Rosario para rosarinos, ¿qué hace el resto de la provincia?